Ya me han dicho que soy buena para nada Y que el aire que respiro está de más Me han clavado en la pared contra la espada He perdido hasta las ganas de llorar Pero estoy de vuelta, estoy de pie y bien alerta Eso del cero a la izquierda no me ve Creo, creo, creo en mí Creo, creo, creo en mí En inglés, boyfriend En francés, petit ami En español, novio Y en realidad, no tengo Guau, tú sí eres linda Lo sé Tú te vas a suponer decir gracias ¿Y agradecerte por qué? Por el piropo que te eché ¿Piropo? Mi amor, es una realidad Yo estoy buena y todo el mundo lo sabe ¿Sí? Hola Hola Soy el amor de tu vida ¿Que eres quién? El amor de tu vida ¡Uh! ¡Qué mentiroso! ¿Desde cuándo la comida puede hablar?